Existe un país donde decir la verdad se castiga con cárcel, persecución o muerte. Donde hay medios de comunicación destruidos y cerrados. Donde inflar globos es motivo de detención y ondear nuestra bandera un delito. Ese es el país de los opresores, no el mío. Nuestro país renació en abril. Unámonos, porque donde haya un nicaragüense alzando su voz, no habrá espacio para el silencio y la censura. No dejes que te arrebaten las cosas importantes de tu vida. Mucha, levantate, sonreí y continúa. Porque sobrevivir no es vivir. Desde abril hasta la libertad. Hasta la libertad. Hasta la libertad.